Cumplió 40 años mi querida María del Mar y lo celebra a lo grande. Ahora ya es oficialmente la señora de las cuatro décadas. ¿Quieren ver todo lo que nos dijo? Ahora, ahora, ahora. Llegó a sus 40 y celebró su nuevo título de señora de las cuatro décadas con una fiesta al estilo París Nocturno, que dejó a los presentes cantando La Vie en Rose. Dos años guardada en el clóset. Me la compré hace dos años y de verdad que hoy por fin la puedo hacer porque la pandemia vino y yo dije, tiene que ser de verdad algo que puede invitar a mis amigas y tuve que esperar dos años para utilizarla y todo es de París. Tengo 40 años rey, no lo puedo creer ni yo misma. ¿De qué te arrepientes y de qué no? Yo no me arrepiento de nada porque todo lo que he vivido de verdad ha sido llanto, alegría y yo creo que es una experiencia de vida que no puedo dejar de decir por qué lo viví. ¿Qué tiene que decir como señora de las cuatro décadas? ¿Cómo ves el mundo ahora? Yo me siento joven, como uno se siente y la actitud que tiene es lo importante y de verdad que todo el mundo lo dice, pero yo lo siento, yo siento que soy feliz a pesar de que muchas cosas nos han pasado en la vida. Son 40 años, lógico que he tenido muchas penas, pero también muchas alegrías. Bueno, en este momento tú estás enamorada, estás felizmente casada. ¿Cuáles son tus planes? ¿Revela? Felizmente casada con un hombre maravilloso que de verdad me quiere y yo siento que me quiere, que es lo importante, porque a veces uno se pone confundida y dice me querrá y uno anda con dudas. No, yo estoy segura que él me quiere y yo también. Lo amo. ¿Cuál es la magia para que ese amor fluya? Su belleza, su trabajo. Es muy femenina, la amo, la quiero, la adoro, todo. Ya tienen dos años juntos, cumplió 40, de aquí te ves a 10 años a los 50 juntos. Ya lo es. Claro que sí. ¿Tu fórmula del amor? Mi fórmula del amor es vivir cada día intensamente. No podemos decir 20 años, tenemos que trabajar para esos 20 años, construirlos y de largo los años que vengan juntos. Y bueno, 40 años, toda una vida dice que ella no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y que lo volvería a hacer, porque todo lo que ha pasado en la vida, y es verdad, lo que te pasa a ti en la vida, hay que tomarlo como una lección de vida. O sea, hay cosas buenas, cosas malas, hay aciertos, también hay errores que tú llegas a cometer de pronto por la imprudencia de tu edad o por cualquier cosa. Pero en todo caso, uno siempre tiene que ser positivo y verle el lado bueno a este tipo de cosas y aprender lecciones de vida. Ella, recordemos, porque alguna vez también fue pareja de Vito, ahora me contaron que su hijo, que su hijo Boita, ahora está ahora grandote, ya es un adolescente, pues no. Vivo junto con su actual pareja ya dos años, Cristian, que es un hombre que parece que la quiere. Aunque me pareció un poco raro cuando ella le dijo que si a los 50 seguiremos juntos, ella dijo que sí, y él dijo que quizás tal vez hubiera que ver. No sé si le doy de broma, pero espero que sea así. En todo caso, ella se la ve enamorada, a él también. Luis es uno de los secretos de su relación. Bueno, les cuento que Ana Cristian estuvo, estuvieron sus amigos íntimos, estuvo por supuesto, su diseñador es Luis Tilpán, estuvo Marco Tapia, se le había invitado a Mariana Sabaté, pero hasta cuando yo estuve no llegaba a Mariana. Y diferentes personas de la farándola, un Douglas Bastidas, estaba con la esposa, estaba sus amigas más queridas y también gente de la society, gente de ella. En todo caso, pues, Mariana, te vamos a hacer lo mejor. Si eres una mujer hermosa, sé que se vienen nuevos proyectos con tus diseños. Mariana nos ha representado en el exterior junto con sus ropas, así que probablemente que la veamos muy pronto en un evento internacional otra vez. Vamos a hacer lo mejor de todo corazón. Mi querida Mariana del Mar, continúas bella, es verdad hermosa y que siga así. En todo caso, pues, esperamos que más adelante verte otra vez en pantalla, en alguna producción también no descarto. O animarme a algún programa de televisión como lo solías hacer antes, porque antes te conozco desde la época de Radio Caravana, me pareció Televisión Caravana, luego te vimos en diferentes programas de televisión y fuiste una de las protagonistas de la prensa rosa. En todo caso, pues, Mariana del Mar, ¡Feliz cumpleaños! ¡Felices 40! Sigue cumpliendo mucho más porque ahora ya es una señora de las cuatro décadas. La fiesta fue al estilo parisino, al estilo así, París. Remordó por ustedes, Re Vázquez 1.